Cada vez es más frecuente el caso de extorsión por el secuestro de mascotas. Luego de raptarlos, los delincuentes cobran rescate por estos queridos animales de compañía y amenazan con hacerles daño si la víctima no cumple sus demandas. Si usted tiene una mascota, primero que todo, pues el cuidado que debemos tener con ellas cuando salgamos, cuando lleguemos al parque y demás, cuando estemos sacando a pasear a nuestras mascotas es muy importante tener un cuidado con nuestras mascotas. Si de pronto producto de un descuido nuestro, producto de un descuido de pronto en nuestro entorno se nos pierde una mascota o es sujeta de hurto, es muy importante que se comuniquen de manera inmediata con la Policía Nacional para colocar el denuncio correspondiente por la pérdida o por el hurto de su mascota pero mucho más importante para que en el momento de que ustedes publiquen algún tipo de información con el objeto de poder recuperar a su mascota, tengan un acompañamiento permanente por parte no solamente del GAULA de la Policía, sino también de la Policía Nacional y en general. ¿Por qué? Porque lamentablemente la información que publicamos con la fotografía de nuestra mascota y con los números de teléfono es utilizada en muchas oportunidades por delincuentes para lamentablemente utilizarla para hacer exigencias económicas, supuestamente para devolverle a la mascota, pero por lo general la persona que realiza este tipo de llamadas no tiene ninguna información de la mascota, no tiene la mascota, ni fue quien se la hurtó, ni quien se la encontró, sino que se aprovechan de esa publicación que realizan a través de redes sociales para son sacar información y para aprovecharse la persona y obtener un provecho ilícito manifestándole que tiene información de la mascota o en muchas oportunidades que tiene la mascota y haciendo una exigencia económica a cambio de devolverle a su mascota. La extorsión por el secuestro de mascotas inicia desde el momento en el que el delincuente detecta cómo puede transgredir a su víctima, pues el amor mutuo por los animales, ya sea un perro o un gato o algún otro animal, es usado para vulnerar a su víctima. Entonces es muy importante que cuando se les presente esta situación, cuando tengan una llamada en la que les estén haciendo una exigencia económica por sus mascotas, se comuniquen a la línea 165 del GAULA a la policía. En ese momento nosotros disponemos de un investigador para que les brinde un asesoramiento, un acompañamiento y evitar con esto que sea afectado al patrimonio económico y poner en riesgo de pronto la vida de su mascota. Se puede poner en conocimiento al cuadrante, a su cuadrante más cercano. Ellos de inmediato, ¿qué es lo que van a hacer? Con la información que usted les suministra sobre el hurto de su mascota, van a hacer la verificación del lugar en el que pueda estar y de inmediato se ponen en conocimiento también de inspector de policía si es el caso para la devolución de la mascota. Los casos de extorsión deben ser denunciados ante el GAULA de la Policía Nacional. Recuerde no perder de vista a sus animales de compañía mientras están en parques o sitios públicos. Sea prudente en las conversaciones con extraños. No los deje bajo el cuidado de personas desconocidas y evite dejarlos solos en los antejardines de las casas.